Música Esto lleva en contrabando Oiga paisa de donde viene Le preguntaba el agente Por la ropa que usted viste Es costeño me parece Oficial yo soy jarocho Vengo de Tierra Caliente Música Y ese que trae el sombrero Te dice ser desaguayo Tal como nos lo dijeron Le dice el sargento al cabo Revisen bien esa lobo Tienen que sacarle el clavo Música Música Revisaron bien la lobo Y no le encontraron nada Disculpe amigo jarocho Y usted también camarada Alguien por clave nos dijo Que ustedes traían cargas Música Nosotros somos decentes Los dos somos ganaderos Vamos por unas muñecas Que vienen desde el aredo Son blancas de pelo rubio Y cargadas de dinero Música Buena suerte camaradas Les dicen los oficiales Otra carga compadrito Que pasamos bien sus barbas Ya con este son diez viajes Si no se nos cae la carga Ya con este son zílada No Se suerte techno O 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 Gracias por ver el video.